y buenas a todos chicos bienvenidos una vez más a mi canal bueno gente hoy estamos una guía de pokémon leyendo arceo en la que voy a enseñar cómo aumentar el tamaño del zurrón aquí tenemos un gameplay donde donko nos dice que si estamos hartos de tener que renunciar a objetos porque no tenemos tamaño en el zurrón vale esto es una misión en la historia haciendo la historia vamos a poder mejorar por así decirlo el zurrón porque nos va a hablar este personaje que es donko y este personaje nos va a permitir por una cantidad de dinero mejorar un espacio del zurrón vale la tenemos que dar a cuál es el truco y cuando le damos a cuál es el truco en este caso es la primera vez que se mejora zurrón pues por cien de dinero te da una un espacio para el zurrón la siguiente vez os pedirá más dinero creo que es 200 la siguiente vez más dinero la siguiente vez más dinero así hasta que no se pueda mejorar más yo creo que ya voy por por no sé si era 15.000 o no sé si era 15.000 o 20.000 en mi cuenta principal y tengo bastantes más espacios de zurrón así que nada gente simplemente eso ahí siempre estará donko al lado de las escaleras en la serie galaxia siempre estará ahí y siempre que queráis mejorar el zurrón un poquito más pues tenéis que pagarle y os lo mejorará automáticamente así que nada gente espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludito y hasta la próxima un saludo